Música A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a Me daban consejo Ay si me ven Hablando Compañera Vale Ale Vale Me matí con el azahar y me tomaron pecado. Me matí con el azahar y me tomaron pecado. Me matí con el azahar y me tomaron pecado. Me paso y miro lo cierro de tu ventana. Me matí con el azahar y me tomaron pecado. Me matí con el azahar y me tomaron pecado. Me matí con el azahar.